¡Hola aventureros y hola aventureras! ¡Den bienvenidos a mi canal! ¡Yo soy BrainHunterTool y el día de hoy estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Luna Diamante! En nuestra última acción, finalmente habíamos llegado a Pueblo Sosiego Comencé la ruta 209 Llegué a Pueblo Sosiego y vencí a Hugo y Zoe en la ruta 209 Que fue el 4 de septiembre, más o menos La semana pasada Porque la semana pasada no pude jugar porque tenía la PC dañada ¡Hola otra vez! A ver... Sí, tengo mi equipo tocado, así que vamos primero a Pueblo Sosio Primero vamos al centro Pokémon, luego entraremos a la mansión Visitaremos las ruinas y claro, esperamos todo lo que se haya que explorar, ¿por qué no? Por avanzar, tenemos que avanzar Y estoy grabando esto a las 2 de la noche O sea, ya son... Ya literalmente donde ando Ya es día siguiente O sea, ya estamos a 18 Pero bueno, ya les tengo una buena noticia La buena noticia es que ya me voy a poner totalmente el día a partir de mañana O sea, ya a partir de mañana oficialmente ya No tengo que adelantar ningún proyecto porque Si, ya he adelantado todo lo que tenía que adelantar La mala noticia es que tendría que hacer obviamente el sábado random Random Entre El martes Por lo tanto significa que el martes habrá un video Posiblemente un video extra Extra Para suplantar los dos videos del sábado random Porque saben que siempre subo Videos de sábado random O sea, un gameplay, un video de opinión, un thought O algo así por el estilo, así que Posiblemente hayan dos videos el sábado Vamos Primero a hablar contigo Que no falle a contra ti porque no Me faltó tiempo Tiempo Hola, ¿de dónde eres? ¿Qué tipo de Pokémon tienes? Bueno, multitipo Tengo varios tipos A ver Esta señorita vaquera tiene Un equipo de 5 Pokémon Empieza con Bulpys Oh, Bulpys de Lola Muy cute Mala suerte de que no No tengo cosa Está en el nivel 18 No está muy alto Uh, granizo Esta no me gusta nada Porque se implica daño residual Palmeo Falleo Ah, rugido Me dejas estirar el toque de madre Por favor, no me juegas a las Tácticas Guarras Otra vez rugido Sí, me está jugando Sí, me está jugando a la táctica Guarras del daño residual A todas las unidades Unidades Son Pokémon Train ¿Qué? ¿Pero qué hat tiene este Este Bulpys de Lola? Seguro será por el manto El manto nieve Ve que La pasión se le ha subido Porque el crimen ha granizado Bien Dejó de granizar Bien Pero lo malo es que sale Politex Y a Politex Séptima generación Le pusieron Jovisna Igual que a Pelinfer Doble bofetón Bueno, al menos ya sé que El toque de madre es más rápido Que Politex Y esta rectita Ha hecho un buen Tramana Uh, Camero Eso no me gusta nada A ver Que ok Sí, es un Camero Confía en tu hueso palo Magnitud Asco Y crítico Volvemos con los Putos críticos Random Porque Me tiene que dar Un puto crítico Un Cosa Un Camero Random Y el Magnitud Le tiene que salir Oye A ver A ver Que raro Hay un delay Tremendo Porque Se tarda En responder Espero que no se me haya Congelado No No, no se me ha congelado Pero ese pequeño delay Peor No me gusta para nada Y tampoco Acasa Un machete Usted Tira Yense Level 20 Un poco de energía O sea El próximo ataque va a ser crítico Sin embargo No vas a tener el próximo ataque Así que Bye Y finalmente Un ipod Te toca Pedover Esta vez Por favor No me falles Un ataque Que ya quiero Que me evoluciones A bit weird Que no entiendo Por qué no me estás evolucionando La gente Por cierto Me estás haciendo el cumplido De la gente guapa Como tú Tiene Pokémon guapos Gracias El cumplido Pero Tengo novia Y no Y no Eres mi tipo Vamos Ahora Ahora me las Pokémon Y bien Es hora de Lo que toca Aunque Un amigo mío Me pidió Un nick Literalmente No me dijo Qué tipo de nick Quería que le pusiera Pero No le puedo poner Game over Porque Para los que saben Game over Significa Que has perdido Una vida Aquí hay un objeto Pero no tengo Pokémon Con corte Así que Vamos a Ver Qué encontramos En esta torre En el primer piso No salí Oh Me salió un Pokémon El primer Pokémon De ruta Fue un Morgon Realmente Pensaba que estaba Qué Que me iba a salir Mal Pokémon Pero bueno Ya es la hora De la elección De mote Se dice que Ve Pokémon Por la noche Es señal Que va a ocurrir Cosas terribles Eso ¿Quieres ponerle un nombre? Por supuesto Que sí A ver Qué nombre Le pongo Creo que Le voy a poner Hekill Le llamaré Hekill En honor a mi Brother Cosa Game over Eh Y para no poner Game over Que sería muy extraño Ponerle A un A Mark Cosa Game over Prefiero ponerle Este ni Hekill Que Por lo menos Mola Hekill Se fue a la caja Ajá Y bueno Voy a ir Tener que devolverme Porque No ves P Creo que Literalmente La primera época De Jiruta Fuera A Mark Y aunque Ustedes no lo vieron Realmente Hekill Me hizo gastar En el Donde está Aquí Me hizo gastar Siete Pokémolas Solo en Capturarse O sea Un Pokémon Que aparece Literalmente Más atrás Para ser exacto En el bosque Me hizo La B B Do Do Y me Tiene tantos Problemas Solo atraparse Ironías Y además Le incrementaron El rating En este juego Porque Si lo trabaja Con una Pokebola Hola ¿En qué puedo ayudarte? Bueno Simple Dame más Pokebolas Parece que tengo Que hablarle A la chica Del lado Oye Linda Dame Pokebolas Y con Descuento Incluido Siete Tenía Catorce No Pociones No Pokebolas Tenía Quince Así que Vamos A comprar Solamente Ocho No quiero Un árbol Porque A ver Vamos Vamos a subir La torre Y bueno También A ver He curado Que es lo que Quiero A ver En estos momentos No 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 he curado Merced Está Muy debilitado Porque si Cambié el primer Pokemon que tenía Y me tiraba Cosa Algo que si me gusta De la séptima Generación Es que Cuando capturas Un Pokemon Ganas experiencia Porque Aunque no he jugado A Sali Luna Ni tampoco he jugado A la sexta generación Hay que dejar en claro Que eso de que ganas experiencia Incluso aunque atrapes Un Pokemon Es muy útil Porque entonces Significa Que además de capturar Un nuevo Pokemon Ganas experiencia Por el Pokemon Que capturaste Ya que Eso era Como una putada En las Anteriores generaciones O sea Que todo Que tú podrías Estarte pasando Media hora Capturando un Pokemon Mon Dependiente del tipo De Pokemon Que fuera Y sin cambio De estado Y no ganabas Experiencia O sea La experiencia Te la tenías Que comer Con patatas Farmeando Cada rato Y algunos Por así decirlo Youtubers Y gente Que juega Pokemon Utiliza Poke Poke Sass Y claro Trucos Para poder Leviar a sus Pokemon Así A los YOLO Así que bueno Olvidémonos De este tema Y vamos a Continuar Ya capturé El primer Pokemon De esta ruta Así que no Me cuenta Cualquier Pokemon Que me salga Después Curioso Este lugar Está demasiado Verde Porque Normalmente Según mal no recuerdo En este Este lugar En la versión original Estaba un poco Más oscuro O sea No se veía nada Un fantasma Vete Ayúdame Equipo No soy un fantasma A ver Que tiene El ñoño El ñoño Oliver Tiene un Touch Scroll Tengo ventaja De tipo Pigotazo En el Touch Otro Otro Palo Y lo mato No lo maté Me está tirando Picotazos Venenoso Y ya me envenenó Pero lo maté Y esa que tiene Un 15% Posibilidad De envenenar Nuevamente Envenenado Smooshing Aquí si me voy Como que digo Ya Vamos Al Kurin Y Toma una rueda Fue Smooshing Que es el tipo Psíquico Y claro Fuego No Psíquico Y hielo Dumpas El Pokémon Que Merece Una evolución Y que Está totalmente Olvidado Igual que Lo que viene siendo Fat Fur Y muchos otros Pokémon Olvidados Este es el Pokémon Que Mucha gente Lo da por Menospreciado Au Más rápido En el segundo Desenrollar Porque No te era yo Más rápido Level 30 Al fin Me vas a evolucionar Vas a dejar de chuparte La experiencia del equipo Al fin Oh si 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 Lo pusieron En el 30 Y generalmente Evoluciona En el 27 Mal Muy mal No hagan eso No No eleven El nivel Que evoluciona El Pokémon Quitamos esto Y se lo ponemos A Sario Porque quiero tener Un cosa Un lindo Fomantis ¿Dónde está? A ver Dar Alfomantis Porque el Q Lo voy a seguirle viendo Y lo que hay aquí es Piedra Van Esta es una de esas piedras Para evolucionar Una piedra peculiar Que hace evolucionar Algún Pokémon Que tiene forma de huevo Interesante Si es para Togepi Significa que ya tengo Asegurado Un Togekiss A ver Que otro Pokémon Me pudo haber salido Un Mark A ver Si tengo antídoto Para quitarme Para evitar Que Estar castando Si tengo dos Ahora ya no puedo Ahora ya no me preocupo De regresarme Que hay un gordito Que tú eres para mí Gordito Eh Me han quitado Mis Pokémon Del equipo Gracias Nunca me olvidaré De sus caras Impresionante Que tú te dejaras Quitar los Pokémon Aquí engañas Ironía O sea Él dice que le han robado Los Pokémon Y tiene Un Glidescore De Pokémon Lo malo De Glidescore Es que Es de tipo Tierra Y cosas Ya De tierra Y volador O sea Dos tipos Contradictorios Y no tengo Pokémon De tipo Cosa Agua Y tampoco Hielo Mi equipo Es bueno Para muchos Equipos Pero principalmente Franqueo En ciertos puntos Por ejemplo Al no tener Ataques De tipo Hielo Las cosas Como esta No me pueden pasar Y no puedo tirar La Merced Ya que Al ser de tipo Tierra Glidescore No le afectan Para nada Los ataques De tipo Eléctrico Vamos a tirar La Curin A ver Que Uh Ataque rápido Bueno Realmente no es Gran cosa Me asustaría Más Si fuera Un terremoto Que es Otra Historia Así que Corte de furia Nada De nada Menos Porque Soy fuego Y corte de furia Le quita Más daño Entre más veces Se utilice El ataque Porque si no Se utiliza Más veces Quita menos Pero como dije Antes Soy fuego Así que No me va a quitar De nada Menos Cambiaste De corte furia Ataque rápido Y otro Crítico Por toda La cara Adiós A ver Ya tiré A un Glidescore Sari Quiere experiencia Subo al nivel 22 Ya tenía Que haciendo Ahora Por cierto Me gusta Esa camisa Que tienen Por la parte De atrás Son garagos A ver Oh Si Otro Pokémon Podría haber Salido Me imagino Que otro Morca Si Otro Morca Ok Si El Es Planta Y volador Me imagino Que Si A ver Más adelante De vivir Uno de los sujetos Más Inútiles En un locker Y esto Para ser exacto Es un locker Aunque Yo digo En parte En Unos momentos Que no sea Locker O sea Un Gasly Un Pokémon Fantasma En una torre De tipo En una torre Abandonada Yo pensaba Que esto Iba a ser Randomizado Pero No La mala Es que No le puedo Hacer nada Porque Es esta Generación Es Cuarta Generación Y Gasly Sigue teniendo Todavía Levitación Que Se lo agradezco A quien le quitó La Gasly Levitación El problema Principal Ahora Sería Que Sigue Siendo Bastante Rápido O sea Pero Ahora Es un Paquete Contra Los Pokémon De tipo Tierra Eso Es lo Bueno Porque De los Pokémon Que estaban Más P Gasly Era Gasly Hunter Gengar Eran Los más Pes Por su Levitación Y tenías Que tener Obligatoriamente Un psíquico No me da Nada de experiencia Porque Realmente Era un Gasly Cualquiera Estaba En el Liber 20 A ver Que Que tienes Tú Para Mí Voy A hacer Esta Torre Como Dije Las Ruinas Alfa No Puedo Explicarle A ver Este Sitio Me Hace Combatir Es Cosa Es El Peor Sitio Para Querer Combatir Un Cementerio O sea Quieres Morir Y Encima De Eso Es Uno De Es 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 Loquillos Raidon El Primer Pokémon Que Fue Creado En Toda La Historia De Pokémon Y La Figura Emblemática De Todas Las Cosas De Todas Las Gen De La Primera Generación Hueso Palo Que Le Pego Por Efectividad Porque Es Tipo Roca Pero No Le Queda Nada Absolutamente Ataque Spuria Uno Dos Tres Cuatro Parece que Bueno va a ser Los cinco Cuatro Pero Aun así No Hizo Gracias Eso Te toca Te toca Porque Al final Parece que Quiero que No va a poder Hacerse Cargo Bueno El Surrey ¿No? Otra Vez Ya me Eche Dos Así Que Ten Palmeo A ti Para Todo Tu Body Como Es de Tipo Roca Y Tierra Esto Te Pega Por Dos Porque Si hubiera Si Un ataque De Agua Le Pegaría Por Cuatro Y Lo Reventaría Pero Aun Así Sin Do Roca Creo Que Es Suficiente Kyokai Sube A Nivel 19 Pedo Ver Sube 207 De Experiencia Creo Que Sube 414 Próximo Pokémon Es Un Kyumon Y Bueno Sigo Diciendo Que Tenga El Mismo De Efecto Que Estoy Diciendo O sea Tener Pokémon De Tierra Y Entonces Lo Único Que Pueda Tirar Es Sarion Pero O sea Rin Todavía No Poder Resistir A Un Simple Q Bomb Estar En Nivel 19 O sea Podría Quizás Matarla Pero Bueno Mejor Ir A La Segura Por Ahora A Ver Y Les Recuerdo Aunque Yo Dije Que Esto Es Un Locker Hay Que Dejar En Claro Que Hay Veces Que Yo Digo Que No Es Un Locker Porque Además De Ser Un Locker También Lo Juego Como Let's Play Normal Por lo Tanto Normalmente Digo Cuando Es Cuando Es Locker Y Cuando No Es Locker Esta parte Por ahora Está Haciendo Por así Decirlo Muy Sencillo Por esa Arras No No Estoy Diciendo Que Es Locker Además Encima De Eso He Estado Farmando Como Pueden Ver El Big We're Osea Estoy On Deliver En Gran Falta Del Equipo Let's go Abloom Ya Tiene Retrocedió Y Se va A Morir Y Ya Vamos A Terminar Esto Lo Más Rápido Posible Y Cos Todo El Pedrillo 174 Experiencia Fá Eh Que Estaba Haciendo Peleando Conmigo Una Botella Paca Y Perdiste En Serio Siga Habiendo Más Piso Aquí Hay Mucha Gente Podría Irme Por Aquí A Cortar Camino Pero Mejor Voy A Enfrentarme A Todo El Mundo Porque La Experiencia Nunca Está Demás Porque It's Free It's Free Necesito Desagame Por Por Lucha Conmigo Escoge Como Dije Una Torre De Cementerio Para Querer Pelear Tiene La Pokémon Vanesa El Pokémon Más Poderoso Invencible Indestructible Todopoderoso Overpower Y Exageradamente Infravalorado Magikar No te sé que fui sarcástico Porque en realidad Un Magikar Es uno de los Pokémon Más débil Después de mi etapa Y me las usaba Dos Forge Como pueden ver Se ataque Solamente Le quito Dos Y le quito Más O sea Vamos a terminar Esto lo más rápido Posible Que da un poquito De risa Ah Es en serio Me está quitando Dos PS Y a Boca Broma Y Va a morir El Pokémon Más Sobre Poderoso De todos En los Tiempos El Gran Dios Magikar Adiós Dios Magikar Todo Poderoso Eso Y bueno gente Creo que lo vamos a dejar Por aquí Ya que Al final de cuentas Creo que ya ha sido suficiente Por el día Día de hoy Y Bueno El próximo día Continuaremos Subiendo por esta torre Así que Ya saben Yo soy RainHandedDuel Y nos vemos En la próxima aventura Chao Chao Chau 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 Chau